¡Hola! Recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este y me ayudaría mucho si los vieras o al menos les dejarás un like y un comentario para que YouTube los recomiende a más gente. Muchas gracias. ¡Hola chicos, soy Herrier! Bienvenidos a un nuevo episodio de Míticos de la CAC Repentance. Seguro de suscribirte a este canal, activar la campanita, un like, un comentario, esas cosas que ayudan mucho al algoritmo para que se recomiende a más personas y este canal crezca. Y sobre todo, verte los dos vídeos publicados antes que este, unos de PotionCraft, que sé que os encanta esa serie. ¿Vale? Está guapísimo el episodio, llegó un vendedor que me empezó a vender un montón de... ¡Una locura! Miradlo, está guapísimo. Y el segundo es Darkest Dungeon 2, ¿vale? Que por fin ha llegado. Se ha estrenado ayer, ¿vale? Salió del Early... Bueno, está en el Early Access, perdón, en la Epic Store y hemos jugado una run, he jugado la primera run de una hora y pico, ¿vale? Una hora y veinte dura la run. ¡Brutal! Echadle un vistazo porque está increíble. Darkest Dungeon 2, una de las series que más me habéis pedido en este canal. Ya la tengo, de hecho. No me lo pasé en el canal, pero me he pasado el juego. Lo jugué mucho en stream también. Y, bueno, Darkest Dungeon 2, ¿vale? Si tenéis curiosidad, se publicó antes que este vídeo. Echadle un vistazo. Dura una hora y pico, pero vale mucho la pena. Juega ardo, ¿vale? Así que nada, ¿qué haremos hoy en Repentance? Me he puesto un mod, ¿vale? Que me lo habéis recomendado un montón de gente, pero yo ya lo tenía guardado en favorito, solo que tenía muchas cosas acumuladas y todavía tengo cosas acumuladas. Estamos en The Binding of Isaac Tarnished, creo que se llama. Eh... ¿Dónde lo encuentro? Eh... A ver si lo encuentro por aquí. Y os lo enseño. Binding of Isaac Epiphany, perdón. Tarnished Character. Tarnished, no sé cómo se traduce, creo que es como manchado o salpicado o algo así. No lo sé. Es un mod que añade personajes nuevos, además de los Tainted. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Está el personaje normal, por ejemplo, Isaac, Tainted Isaac y Tarnished Isaac, ¿vale? Está aquí. ¿Veis esta puerta? Está en esta puerta. Para desbloquear a los personajes... Vale, un momento, entramos. Parece como una partida, ¿no? Pero no. Se te abre este menú de personajes en el que tengo desbloqueado únicamente a Isaac. El mod tiene, por ahora, Isaac y Magdalene. No tiene más, ¿vale? Pero irán llegando todos los demás. Fíjate las puertas, qué guapas, ¿sabes? Las puertas de cada uno. Están chulísimas, tío. En fin, solo tengo a Isaac. Para desbloquearlo, tienes que matar a Delirium Containted Isaac, ¿vale? Para poder desbloquear a Tarnished Isaac. Y Magdalene igual. Pero bueno, como tengo ambas cosas hechas, yo, por ejemplo, hago así. Entro con Magdalene. Y debería... Debería haberse desbloqueado, ¿no? Debería haberse desbloqueado. Da igual. En fin, tenemos aquí a Isaac. Espérate, igual es que Magdalene aún no está implementada, ¿o sí? Bueno, Isaac. Tres corazones, dos velocidad, dos de daño. Ok. Less options. Recordáis cómo es el Isaac Tainted, ¿no? Que tienes los ocho espacios para cargar objetos y no puedes tener más. Y los vas sustituyendo. Pues Tarnished Isaac es más o menos igual. Simplemente tienes un dado que te permite cambiar uno de los objetos que tienes por dos opciones, ¿vale? Una vez lo haces, el dado se rompe. Se convierte, creo que, en el Broken Dice. Que te permite re-rolear igualmente a cambio de un corazón roto. Sin embargo, este Broken Dice se va cargando, ¿vale? Y cuando se carga, se convierte otra vez en el Black Dead Dice. ¿Vale? Está bastante bien. Hostia, pobrecillo, ¿no? ¡Mire la cara! ¡Está todo reventado! ¡Dios! Si tenemos el Black Dead Dice aquí abajo. Es un dado horroroso. Tenemos ocho marcas. Disparamos lágrimas rojas también. Porque tenemos un ojo reventado de hostias, ¿no? ¿Vale? ¡Eh! ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión! Cain's Odder's Eye. Vale, podemos hacer esto. Cogerlo y con el Blighted Dice... ¡Qué porquería más grande, ¿no? Vale, y luego puedo volver a hacer lo mismo. ¡Ay! ¡El vampirito ahora te da daño! Es verdad que en Repentance te da daño ese objeto. Es verdad. Vale, voy a romper las estatuas porque... Por si me pueden dar moneditas, yo que sé. Es verdad, tío. Que en Repentance el vampiro ahora te da... Te da... Te da algo de daño. Eso está bien. Bueno, el Broken Dice... Lo puedes utilizar para consumir... De hecho, puedes utilizarlo... ¿Vale? A cambio de un corazón roto. Y... ¿Consumes el pedestal o algo así? Ah, consumes el ítem a cambio de otro. Es verdad. Vale, pero bueno. Voy a reiniciar. Vale. El Broken Dice lo puedes utilizar para consumir el que ya tienes... A cambio de otro. Y un corazón roto. Y si se carga entero, se vuelve a convertir en Blighted Dice. ¿Vale? Es un personaje bastante curioso. Y por cierto, lo mejor de todo... Desbloqueos. Cada marca... Que no sé por qué está marcado ahí corazón y todo eso. Cada... Cada marca tiene su desbloqueo. ¿Vale? Así que vamos a hacer una ruta normal hacia... No sé, Megasatán. Podemos hacer una ruta hacia Megasatán o Delirium. O depende de cuán fuerte estemos. ¿Vale? Y a ver qué desbloqueamos. ¿Vale? Cada personaje tiene sus desbloqueos. Y eso me encanta, tío. Por cierto, el personaje de ayer... Habéis coincidido todos. En que es una mierda. El Tainted Slave... Yo creo que el Mother debería revisar su personaje. Echarle un vistacito y... Cambiarlo. Porque hemos coincidido todos en que es una mierda. Está mal hecho. ¿Vale? Es un personaje que está mal hecho. No sirve ni como reto. ¿Vale? O sea, es un personaje que de por sí está mal diseñado. Punto. No tiene nada que te invite a jugarlo. No es divertido. Es horriblemente frustrante. No ofrece ningún tipo de... De novedad en su gameplay. Y... El que no puedas coger objetos de bosses es una estupidez. Completamente. ¿Vale? Y que vayas teniendo corazones rotos cada 10 segundos no tiene sentido. En fin. Es una mierda. Voy a dejarlo ahí. A ver si el Mother... Bueno, le pondré un mensaje al Mother. A ver si lo cambia. Si le gusta, lo cambia. Y si no, pues simplemente voy a desbloquear todo con la consola del personaje. Y ya está. Aprovechamos los objetos desbloqueables del Tainted Slave. Y ya está. Slave sí me gusta. Pero Tainted Slave me pareció terriblemente malo. Vale. No me gusta este objeto. Boiled Baby. Dirty Mind. Vale. Me voy a llevar esto. Vale. Había algo que hacía que la calidad de los ítems subieran. Dejadme leer un momento. Un segundito. Había algo... Aquí. Ah, Bithwright. Vale. El Bithwright con este personaje lo que hace es que el Blighted Dice te dé objetos de mejor calidad. Eso está cojonudo. Eso está muy, pero que muy bien. Vale. Vamos a poner la bomba aquí. Me llevo algo de pasta. Y la sala secreta puede que esté entre la de sacrificio y el tesoro, ¿no? Es la probabilidad más lógica. Putada, tío. ¡Eh! Dame el corazón. Corazón, corazón. Podría consumir el corazón... El este. Con el Broken Dice. Pero me pondría un corazón roto. Y me daría un altar nada más. Así que lo mejor es esperar... La verdad que lo mejor es esperar a cargarlo. Y te sacas un... Doble pedestal. Joder, qué mala suerte, tío. Bueno, supongo que la habitación... Igual está aquí. Pues estará en la de al lado. Boiled Baby no es malo, ¿eh? No está nada mal el Boiled Baby. ¡Pum, pim, pum, pim, pum! Ni todo daño, ¿eh? Un poquito de daño, por favor. Bueno, ya basta. ¡Cállate! Es Queasy. Me gusta. Ah, vale. El Broken Dice consumirá un altar. O sea, o lo cargas entero... ¿Sabes? O lo cargas entero... Para que se convierta en Broken Dice... En Blighted Dice... O consumes un altar. Para cargarlo. Hostias, esto es una putada... Es una putada ahora. Es una putada ahora. Que no tengo nada. Más adelante quizás sea mejor, pero... Hostias. Puta de Ishan, ¿no? En todo este piso me ha llevado un ítem. Que es una mierda. Solo vale para Coyoinet. No tengo bombas. Espérate, pero tengo que... Debería comprar el saquito. Más que sea. Maravilloso, maravilloso. Esto es una muy buena compra, ¿eh? Estupendo, tío. Cojonudo. Vale, pues podemos hacer una cosa y es coger esto. Coger este corazón de aquí. Vamos a minmaxear un poquito, ¿vale? Y ahora aprovechar lo que tenemos. Supongo que aquí habrá la sala secreta. Y nos llevamos algo de pasta también. ¿Algo bueno? Pues esto es muy risky, ¿eh? Eso es muy, muy risky, tío. Porque me puede pedir cinco, seis o siete llaves y no las tengo. Eso es brutalmente risky. Lo que podemos hacer es aprovechar y abrir aquí. Se me ha consumido una llave sin querer, lo siento. Soy bastante imbécil, lo reconozco. Buah, me duele dejar ese cofre ahí, pero que va. Vale. Tres posibilidades de tres monedas. No vale mucho la pena. Para quedarme en medio corazón. Ah, es un coche. ¿Lo escucháis? Me está rayando yo que está sonando. Vale, pues vámonos. Hacemos un... No, voy a hacer mother. Voy a hacer una ruta hacia mother, ¿vale? Y me quito a mother de encima. No hay forma de coger este cofre sin gastar dos bombas. Creo. Creo que no lo hay, ¿eh? Uf. Uf. El Black Death tarda mucho en cargar, ¿eh? Muchísimo. Vale, estupendo. Eh... Merece la pena. Eh... Ese es el de siete, ¿no? Creo que es el de siete. ¡Ole! Los caracoles. ¿Algo bueno, por favor? Pretty fly. Vale, te lo compro. Y aquí voy a reventar esto. ¿Algo bueno? Vale, buenas píldoras. ¡Qué suerte, tío! Vale, vamos a romper todo esto, ¿eh? Vale, una cosa. ¿Puede estar aquí? No, aquí no puede estar la sala secreta. Pero aquí arriba puede que sí. Un poco pocho. Me habría gustado que me saliera el Counterfeit Penny. Que es muchísimo mejor. ¡Pi-pam-pum-pam! Fire Mine no me gusta. Pero oye, es... Por ahora es lo mejor que puedo conseguir, ¿no? Rueda de la Fortuna. Esto podemos utilizarlo para romperla directamente. Uf, por eso no me gusta Fire Mine. Ahí podría haber perdido el pacto, ¿eh? Hostiándome yo solo. Mmm, The Tower. Vale, podemos hacer una cosa con Will of Fortune. Voy a dejarlo para luego. Y es ponerla... Aquí, por ejemplo. Vale, estupendo. Vale, tengo el Blighted Dice. Y voy a cambiarme el Boiled Baby. Explosivo. Hola, Celtic Cross. Joder, qué malos, tío. ¡Qué malos, tío! Voy a llevar esto. ¿Otra de estas? ¿En serio? Corazón azul, por favor. ¡Uh! La Modeling Clay. Libra. Me gusta mucho Modeling Clay. Y con... ¡Hostios! Vale, la percha me gusta. ¡Ay, es verdad! ¡Mierda! Dos objetos de Dear Delay y dos objetos perdidos. No tengo llave para entrar, por lo cual no puedo ir a Mother, ¿no? Bueno, igual sí podemos. Hostias. La Modeling Clay con Rock Button es un objeto increíble. Increíble. Vale, lo que va a hacer es romper esto. Dicen, en el útero y más allá, reemplaza todas las monedas y llaves por un pico palazar o por moscas. Resultados posibles, bombas, corazones, píldoras, cargas, trinques. No. Voy a la Modeling Clay. Porque igual nos puede ayudar. Mira, eutanasia, ¿sabes? Vale, no puedo ir hacia Mother. Bueno, vamos. No puedo ir hacia Mother. ¡Pum! Me vendría bien. Un corazoncito azul estaría cojonudo, ¿eh? No puedo esquivar, no puedo. Estoy atrapado. O sea, estaba atrapado, literalmente. Es imposible esquivar eso. De hecho, me puedo morir. ¿Es posible que mi periplo acabe aquí? ¿Es posible que mi periplo acabe aquí? Me puedo matar, ¿eh? Como hay una explosión. Me estoy poniendo muy violento, ¿eh? Vale. Vamos a reventar esto para poder coger ese cofre. Por favor, dame un corazón, tío. Lo necesito. Gracias. Te quiero. Me encanta modeling clay, ¿eh? Me gusta mucho esta vegeta. Quita. Vale, puedo re-rolear algo. Me re-roleo Fire... A ver, Firemime me está carrileando, ¿eh? Y explosivo también un poco. Debería matar al boss. Debería matar al boss... Para que luego... Para no consumir el altar. ¿Sabes? Con el broken dice. Estoy muerto. Este boss siempre me mata, ¿eh? Este boss siempre me mata, tío. Este boss siempre me mata. Siempre, siempre me mata. En cada ocasión siempre me mata, tío. A menos que vaya ultra fuerte... Este boss siempre acaba conmigo. Uh, Sad Onion. Vale. Si llegas muy tocado... O llegas muy... Muy carente de daño... Te vas a la mierda. Ese boss te manda a la mierda, ¿eh? Vale. Volvemos a empezar. No pasa nada, tío. Me llevará un poco más de tiempo... Terminar la run. Llevamos ya 20 minutos... Y volvemos a empezar, ¿sabes? Pero bueno. Cosas que pasan, chicos. Lo que me entiendo es por qué me sale marcada esas tres cosas. O sea, me sale marcada la voz... Rush, Mother, todo eso. Debe ser un error, ¿no? De programación. Tus muertos pisados. Vale, gracias. Madre mía. Tengo un hambre, chicos. Joder. Últimamente no te lo... Te juro que últimamente me cuesta más esquivar enemigos. Me estaré atrofiando, tío. Me cuesta un montón, ¿eh? Vale. El dingle rojo. ¿El dingle rojo cuántas veces cargaba? Creo que cuatro, ¿no? Vale. Humillado. Vale. Squeezy. Como la rueda anterior, ¿eh? Vale. Ausencia de daño. No importa. Tier delay. Cuatro tier delay. Está bien. No voy a cambiar ninguno de esos dos objetos, ¿eh? Vale. Esta rumpita mucho mejor que la otra, ¿eh? Puf. De lejos. Es que yo creo que si en la anterior use se podía coger Squeezy y luego la percha, que los dos los perdí, se rompieron. Creo que habría sido mejor, ¿sabes? Vale, no puedo entrar. Tengo demasiada vida. Pa-pao. Fue el Isaac todo reventado feo, ¿eh? No puedo moverme. Uf, las telarañas, tío. Ole. Vale. Llaves, por favor. Si sois tan amables, me vendría bien un par de llaves. O al menos una, ¿eh? Por favor. Thank you. Pulmones de monstruo. Me gustan mucho los pulmones de monstruo, ¿eh? Me gustan muchísimo los pulmones de monstruo. Creo que es un objetazo, ¿eh? Infravalorado totalmente. Vale. Y además, teniendo ya bastante tier delay, cargo bastante rápido, lo cual es marvellous. Pum, pim, pum, pum. Pum. Vale, el latchkey. Me lo llevo. Y lo podemos re-rollear, ¿eh? Vale. Daño. Cojonudo. Me gusta, me gusta lo que veo, ¿eh? La tienda me va a dar bastante igual. Sala secreta puede que esté aquí arriba. Tengo un solo intento, ¿eh? Para la sala. Vale, aquí está. Mmm, cofre de madera. Vámonos. ¿Algo bueno? Va, me lo como. Que esto me hace luego stumpy. Pierdo mucha... Sacaron mucha hitbox. Que tampoco es que sea bueno, pero... Curse of Darkness. ¿Qué es esto? Why not? Bolso of Steel. Rango. Lemon. Addicted. Perfecto, vale. Hemos ganado. No puedo coger ningún pedestal, ¿vale? Si coge un pedestal, se consume. Recordadlo. Lo que... ¿Se consumirá el de la llave? ¿Se consumirá el de la llave? No voy a entrar al boss todavía. ¿Se consumirá el de la llave? ¡Coño! Muere, tonto. Buena... Buena pregunta si se consume el de la llave, tío. La verdad. Buena incógnita. Se me van a consumir. No quiero que se me consuman. Me podría llevar a Harlequin Baby. El de las píldoras. ¿Harlequin era? No. Tenía otro nombre. O podría buscar algo mejor. Creo que podría buscar algo mejor que el bebé de píldoras. Vale, cargado. Maravilloso. Vámonos. Luego volvemos, ¿eh? Vamos a aprovechar las cargas. Podría romper aquí. Vale, estupendo. Maravilloso. Tum, 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 tum. Podríamos buscar algo mejor. Vida. Vendas de Lázaro. GB Book. Cracket Orb. Va, voy a darme el Cracket Orb simplemente para rerolearlo, ¿vale? Ping, pum, pum. Ahora ya puedo ir al boss. Y se sale pacto con los ángeles. De puta madre. Lo que pasa es que no estoy fuerte, ¿eh? Y como sea un boss muy tocho, puedo morir. Puto gusano, tío. Qué pesadilla de bicho. Este reventado lo más grande. Vale, sencillo. Vida. Esto está bien. ¿Qué es esto? Ah, el colgante de papá, ¿no? El amuleto de papá. Las máquinas tienen una probabilidad del 65% de no reventar cuando les tiras, cuando les pones bombas. That Charm es del mod, pero no me acuerdo de cuál. Tengo ya tantos mods de objetos que no sé cuál es cuál, ¿sabes? Uf, se medio crasheó ahí. Me ha dado miedo, he sentido pánico. ¿Puede estar aquí en la sala secreta? No. Vale, tengo que guardar dos bombas. Acuérdense. Acuérdense, señores. Just remember that. Thank you. No me voy a arriesgar a entrar ahí, ¿vale? Podría perfectamente entrar en esa sala, porque tengo... Holy Mantle. Pero y si me pegan dentro, estoy fuera, ¿eh? Vale, voy a por la llave. Primera llave. Al tienda no entro, porque no hace ni falta. Pa-pa-pa-pam. Este aguanta un poco más. Este explota, ¿no? Chicos. Ahora. Estaba rozando. Vale, tengo el Brighted Dice. No lo voy a usar aún. Te he reventado. Vale, ya sabemos que re-rolear, ¿no? La caja pocha esta. The Emperor. Lockdown. Vale, las... Ay, me pica mucho la nariz. Pues voy a re-rolear esto. Pa-u. Me he equivocado. Rango. Altura de lágrima. ¿Qué merece más la pena? Voy a llevarme el zapato. Es una mierda, pero bueno. Casi me muero. Vale, casi fallezco, ¿eh? En esta puta habitación. Broken Dice da todo el asco, ¿eh? Todo roto ahí de re-tío. Vale, nos vamos, chicos. Secreto. Vale, esa es la secreta posiblemente esté aquí. O al lado de la tienda, ¿eh? Vale. Stumpy. Soy enorme. Buenas, Heria. Dinerito, papi. Eh, la ultra secreta, ¿eh? Con el Cracket Orb. Qué locura. Eh, el TLP. Vale, nos vamos. Hay que bajar a minas, ¿eh? Y en minas, recordad coger el cuchillo, Heria, no sé cuánto. Pim, pam, que eres tonto. Vale, vamos. Amalgama, buena. Tía, amalgama nunca me da corazones de otros tipos. Solo me da rojos. Supongo que es el que más probabilidad tendrá, ¿no? Buena, Crack. Por cierto, gente, no sé si es a razón de que estáis viendo los vídeos que publico antes del Isaac, porque os aviso, o está mejorando poco a poco el algoritmo. Pero están teniendo muchas mejores visitas que antes, ¿eh? Muchas, muchas mejores visitas. De verdad, muchas gracias por ver los vídeos que publico distintos al Isaac. De verdad, muchas gracias, gente. Sé que muchos de esos juegos nos interesan, a otros sí. Pero poco a poco parece que está mejorando el algoritmo, recomendando más gente y tal, y eso me hace feliz. Que el canal no sea únicamente Isaac, ¿sabes? Es que yo nunca he querido hacer un canal de Isaac, nunca. Sé que Isaac es el contenido que más os gusta, que más consume a la gente y que más atrae público. Pero yo jamás he querido hacer un canal únicamente de Isaac. Siempre he querido hacer un canal de variedad de indies. Entonces, cuando subo Isaac y veo que tiene 10.000 visitas, y luego me subo otro de, yo qué sé, el Dead State, y tiene 20. Me da como un golpecito en el corazón, ¿sabes? Pero bueno, últimamente está yendo bastante bien. Así que muchísimas gracias, gente. Al menos los dos vídeos de ayer, que son de Dead State y el Despot Game, o cómo se llame, no me acuerdo. Han tenido dos mil y pico cada una, ¿sabes? Así que, de verdad, muchas gracias por verlos. No voy a dejar de subir Isaac nunca. De hecho, o sea, el vídeo diario de Isaac, esto va a ser siempre. El Project Altar, no lo quiero, tío. Va a ser siempre los vídeos de Isaac, pero además del Isaac, pues sabéis que hay dos vídeos más de otros juegos, ¿vale? Que últimamente hay un montón de series en el canal, tío. Está el Dead State, Darkest Dungeon, que ha abierto la serie hoy. Voy al Despot Game, tengo que terminar Evil Tonight. En fin, hay un montón de series, tío. Y las que están por llegar, ¿eh? Y las que están por llegar, papitos. Vale, Blighted Dice, vamos a hacer esto. Soy muy grande, ¿eh? Creo que me va a dar... Vale, sí. Bueno, me dio porque esquive mal. No porque fuese grande. Bueno, Gerier. ¿Eres poco o qué? Ahora. Maravilloso. Salas del Ángel. Una polla para ti, ¿no? Salas del Ángel, ¿para qué? ¿Qué es eso? Y ciertamente me motiva, en serio. Me motiva a mí ver que los otros vídeos que no son Isaac van bien, de visitas y demás. La verdad que me motiva, chicos. Me motiva a cada día grabarlos. ¿Sabes? Es decir, venga, me voy a grabar esto porque a la gente le está gustando esta serie. Le está gustando este juego. Me motiva, tío. Porque hay series que acabo dropeando porque no le interesan a nadie, ¿sabes? Literalmente. O no le interesan a nadie o simplemente no le llegaban a nadie los vídeos. ¿Sabes? Entonces acabo dejando la serie por eso. Porque digo... Si es que no lo ve nadie. No le interesa a nadie. ¡Uh! El Road Race es maravilloso. Podría reventar setas con el cuerpo, pero me arriesgo a perder un montón de vida, ¿no? Como me gusta el pick-up alive, ¿eh? Qué gran mod hemos creado, tío. Bueno, seguimos creando mods, ¿vale? Sé que en el canal de Discord, que es esa otra, en el canal de Discord hay un montón de ideas, ¿vale? Y gente diciendo, no, sé que no le vas a hacer caso a mi idea, tal. No es cuestión de hacer caso, ¿no, chicos? Es cuestión de que hay, yo creo que por lo menos, 100 o 200 ideas en el canal de mods desde que abrimos ese canal. ¿Vale? Y somos un equipo pequeño. No es fácil, ¿vale? Estamos haciendo... Seguimos haciendo la transformación que queremos hacer. Esto es muy bueno. ¡Uh! El Counterfeit Penny. Nah, me voy a dar esto. ¿Counterfeit se llama? Sí, Counterfeit. Seguimos creando la transformación que tenemos planeada. La tenemos bastante avanzada. Es una transformación que va a ocurrir en el Pacto del Demonio, ¿vale? Con objetos del Pacto del Demonio. Y está chulísima. Y cuando acabemos esas, me imagino que haremos algún mod más sencillito. Y luego nos pondremos que si con enemigos, personajes o algo así, ¿vale? A medida que aprendamos un poco más. Ha llegado más gente, ha llegado más moderadores, programadores, artistas y tal. O sea, el equipo ha crecido. Creo que a día de hoy hay tres programadores y tres diseñadores, creo. Pero... Nos falta tiempo. Cada uno tiene su vida y sus cosas, ¿sabes? Así que eso. Dadnos tiempo. Dadnos tiempo, mis panas. ¡No! A veces no me da tiempo, ¿eh? Toma, tonto. Que no sea un Keeper, por favor. Vale. ¡Uf! More options. ¡Qué maravilla! ¡Nunca me acuerdo! Vale, voy a quitarme el zapato, yo creo, ¿eh? ¡El perfume! ¡Cojonudo! Y podría coger esto simplemente para cargarlo. No merece la pena, ¿verdad? No. Vale, nos vamos. Nunca me acuerdo, tío, del Broken Dice. ¡Qué rabia! More options habría estado muy bien. Vale, Harry en minas. Aquí, perfecto. Así que eso, chicos. Gracias. Cada día tengo algo diferente que contaros. Pero hoy os cuento eso. Que los otros vídeos parece que van bien. O sea, os están gustando. Cosa que me alegro. Quizá el horario no sea el mejor. Pero realmente no sé qué horario es el mejor, ¿sabes? Teniendo público tanto latino como español. Es complicado encontrar un horario adecuado, tío. Es bastante difícil encontrar un horario adecuado. Eso es rango, ¿no? ¿Cómo coño? Esta puta habitación. Vale. Joder, qué asco de habitación, coño. Eso me hace aún más grande. ¿Merece la pena? Tears up. Qué maravilla. Ey. Me llevo el secreto. Vale. Cracketor, por ejemplo. Ah, claro. Tenía el roto. Vale, no pasa nada. Mejor. Bueno, mejor tampoco, pero... La verdad es que ya no puedo tener más ítems, ¿eh? Me quedo en ocho. No, un tonto de esto. Joder. ¿Cómo se ha abierto la puerta? El cracketor, ¿no? Falta daño, ¿eh? ¿Qué me quito, tío? Si consigo algo bueno, ¿qué me quito? Me tengo que quitar el cracketor, yo creo. ¿Qué me ha dado? Algo me ha dado y no me he enterado. Vale, habrá sido uno de esos, seguramente. Vale, aquí me tiene que salir Ángel, ¿no? Estos muertos, cabrón. Qué gran ataque. Tío, hay demasiadas cosas en medio. No puedo darle. Ay, señor. Me estoy estresando. Vale. El matchbook me da un corazoncito negro. Gracias. God's Eye. Es que... Me renta God's Eye, tío. Me he quitado el perfume. Espérate. A ver, ¿cómo funciona God's Eye aquí? Voy a quitarme el... Me quito el monstruo, tío. Colega. Me he encerrado. El ojo de Dios no me convence mucho, ¿eh? No te voy a engañar. Así que no sé qué me quitaré. Tengo que entrar aquí, ¿verdad? ¿Tengo que entrar aquí? Sí. Zara secretas, la tienda. Qué asco de Zara, tío. Que te quite dos corazones. La odio. Vale, vámonos. Aunque podía bajar... Porque esto se llena uno. Podría haber bajado. Estoy por quitarme el... Los pulmones, ¿eh? Es que... Voy a quitarme God's Eye, tío. Vale, The Hermit. Me tengo que quitar God's Eye. No me gusta God's Eye. Qué manía, tío. Tengo. Vale, voy a quitar God's Eye. Waffer o Ambrosía. 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 El waffer es Jesucristo, ¿eh? Las cosas como son. Y me voy a quitar también... Me voy a quitar los pulmones. Bueno, espérate. Esto con Ambrosía es Dios, ¿eh? Vale, pues me puedo quitar que el perfume... Bueno, no sé. Ya veremos. ¿Me llevo esto? ¿Caos? Ambrosía sí me acaba de carrelear, ¿eh? Es que God's Eye tiene algo que no me... Que no me nome, ¿sabes? ¡Me pongo! ¡Por favor! ¿Quieres disparar? ¿Quieres disparar? Es que tarda la vida en cargar, tío. Tarda la puta vida. ¿Me quito los pulmones? Me está tilteando, ¿eh? Los pulmones. Me están tilteando, tío. Está fumada, loco. Me están reventando, pero me están aniquilando. Yo creo que va a ser mejor quitarme los pulmones, tío. Me está suponiendo un reto demasiado grande con los pulmones. The Warm. Polidactly no está mal. Voy a dar The Warm. Pero supongo que me lo cambiaré también, The Warm. Tengo muy poquito Tier Delay, ¿no? Pero si tengo esto para... Tengo esto para moverme. Vale, Ambrosia. Yo creo que así, tal como disparamos. Porque tengo tan poquito Tier Delay, por cierto. Ah, la Ambrosia te quita Tier Delay, ¿no? Creo que la Ambrosia te quitaba a ti el Delay. Pum, pum, pum. ¡Tu puta madre! ¡Ah! Puede estar aquí en la sala secreta. Me parecería rarísimo, ¿eh? ¡Oh! La Red Key. ¡Tus muertos! ¡Tus muertos! Vale. Aplastado. Ay, pero ya no tengo... Ya no tengo el Orbe. O sea, ya no me vale para mucho esto, ¿eh? ¡Olé! La Red Key ya no me vale para casi nada. Yo casi aquí mismo. ¿Ves? Solo da corazones rojos. La Amalgama solo me da corazones rojos, tío. Eh, voy a recuperar el reloj. Voy a quedarme con el reloj. Porque la Red Key, tío... De hecho, podemos entrar aquí, no me había dado cuenta. Maravilloso, tío. No, Tears Down, no. Oye, ¿es una broma o qué? Vale. ¿El tesoro lo hemos encontrado ya? No. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Por mirar el mapa, tío. Qué tilteada, ¿eh? Nada, tío. Todos los corazones que he cogido, a la mierda. Book of Lard. No. Vale. Pero al menos los corazones los hemos ganado. Qué mal lo he hecho ahí, por Dios. Bueno, aquí hay un coño que pegarle, coño. Mierda. Creo que me falta daño, ¿eh, chavales? Tiene pinta de que aquí falta daño. Dios santo. Falta daño. Vale, y me puedo quitar el enjambre. Tropicamide aumenta la hitbox, de las lágrimas, lo cual no está tampoco tan mal. Pero igualmente podría ser un Brighted aquí, ¿no? Bueno, eso está bien. Contenarios de corazón. Me lo cambiaré. Ay, podía haber consumido el otro altar y me recuperaba el dado. Tonto, Javier. Tontísimo eres. Vale. Bueno, está... Bueno. Es verdad. No me he acordado. Siempre me olvido. Claro, no estoy acostumbrado a esta mecánica. Me olvido completamente. Ah. Vale. Uh, monita de suerte hacia arriba. Vale. The Tower. ¿Me puedes dar una carta decente, por favor? Vale. 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 No cogí el otro fragmento de llave. Me olvidé. Bueno, me sube a la polla, chicos. Eh... Gift Item... ¿Cómo se llamaba? Eh... KP... C239. C239. Ya está. No, no me la ha dado. No, o sea no era. Ok. ¿Cómo puedo mirar? ¿Cómo era, tío? Knife. C-2... 6-2-7. 6-2-7. Me olvido, chicos. Me olvido mucho, eh. Tengo la cabeza en tantas cosas ahora mismo. No... Es que... No os hacéis una idea. No os hacéis una idea de las cosas que tengo en la cabeza. Aparte que soy imbécil. Uh, el PHD me gusta, eh. Perks está cojonudo. De hecho... Me lo voy a llevar. Me está llamando a mi hermano. Dadme un segundito, ¿vale? Dame un momento que estoy... Perdón. Disculpadme, excuse me. Eh... Voy a renolear el PHD, ¿no? A ver, ¿puedo? Sí, tener que... Un momento, suelta todo, anda. Ay... El PHD, fuera. Vale. Estupendo. ¿Y si hago esto? Vale. Pum, pum. Pum, pum, pum. Me quedé enganchado ahí en el suelo, tío. ¡Olé! Eh, la amalgama ha soltado un corazón azul. Impresionante. ¡Olé! Vale, como voy hacia Mother, voy a coger... Voy a coger esto, que es daño. ¡Pacto! A ver qué hay. Pocho. Baja. Tonto. No consigo darle. No consigo darle. No puedo decirle tears. Como no tengas un poco de tear delay, tío. O penetración. Le vas a dar mañana. Lo veo. Por favor, es que... Joder, qué vil, tío. Qué duro. Me está costando un montón, eh. Esta run, me está costando muchísimo. Vale, tenemos el Bright Dead. ¿Podemos transformar algo de lo que tenemos? Roid Rage, yo creo. Minimush, el dedo. Bueno, Minimush. Ya transformaré Minimush también. Bien. Bueno. Oh, he dejado la píldora atrás. Era Perks. Habría estado cojonudo utilizarla en Mother, tío. Vale, esto hay que abrirlo, 100%. Vale, cojonudo. Me llevo toda la foto. 0.74. Bien, perfecto. Muchísimo mejor así. Vale, mucho mejor así. ¡Pum! ¡Fuck! Hostia, se me ha teletransportado encima casi. Qué cabrón. Me encantan brosías, eh. Pero me falta daño. ¡Fuck! Podemos darte algo de dinero a ti. Con un poquito de suerte me das corazones de hueso. Vale, mira. Podría quitarme algún ítem. Yo creo que no, eh. Es que... Lo que tengo está bien, ¿sabes? ¡Olé! ¡Esto me da un corazón! Y lo recojo otra vez. Vale, de hecho podemos hacer esto. No, porque se rompería. Déjalo, déjalo, déjalo. Y va a re-rollearlo con el tal, pero claro, al volver a coger todo en foto lo iba a perder. Con el dado roto. ¡Pum! Vale. Hacia modder, chicos. Yo creo que me la paso, eh. La build no es mala. Ahora, con más tier delay, ahora sí está bien, ¿sabes? Esa ambrosía me está carrileando. Vale, vida. También las moscas que consigo en cada habitación, por los corazones podridos, son muy top, eh. Las mosquitas, tío. ¿Qué me queda? Vale, me quedaste tonto. ¿Queda algo todavía? Ah. Joder, macho, cómo me ha costado limpiar esto. ¡Salvo, Grax! ¡El coleguita de la bomba! ¿Lo he matado? Sí, lo he matado. ¡Loco! Un corazón, por favor. Que no quiero perder el de hueso. ¡Ay! Vale, sí. Si había ahí una roca de bomba, no la vi, tío. En lo absoluto, eh. Mis disculpas, caballeros. Porque no vi esa amenaza. No supe identificarla. ¿Cómo saltan estas arañas, no? Qué locura. Joder, cómo saltan, tío. Vale, esto es... ¿Esto qué es? Uh, tier... Ah, tengo el cap ya. Así que la ambrosía me quita mucho tier delay. Se viene. Se viene. Se viene. Coño, no lo vi, eh. El que vino por abajo no lo vi en absoluto. Me ha dado. Está reventando, coño. ¡Me está reventando la puerca! Vale, pero ahora... Esta fase es más fácil. Bueno, supuestamente. Ay, cómo me ha dado. ¡Tío! ¿Cómo me está dando? Es que soy muy grande, ¿no? La hitbox me está jodiendo. Que flipas. Ah. ¡Me estájando! Amigos! Ah. Ah. ¡Ole! ¡Ole! ¡Lo he peleado fatal! Pero bueno... ¡Modder Shadow! ¿Qué será eso? Vale, ya tenemos el primer desbloqueo con el Tainted... No, Tainted no. Tannished Isaac. ¡Qué guapo, tío! ¿Cómo la gente se curra estos mods, eh? ¡Qué pasada! Me encantan los personajes que son buenos, que son balanceados, que son divertidos, que ofrecen un gameplay innovador y que encima tienen desbloqueos. Me encanta. Aprended, modders. Espero que os haya gustado el episodio. Recordad que tenéis otros dos vídeos. Echadle un vistazo, Darkest Dungeon y Potion Craft. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao! Hola, recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este. Y me ayudaría mucho si los vieras, o al menos les dejarás un like y un comentario para que YouTube los recomiende a más gente. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!